Hola, en este video quiero darte algunos tips para que te salga el slime a petición de mis alumnas de la escuela Mascarón 5to C y también mis alumnas de 6to B espero que te guste, lo compartas y te suscribas a mi canal estos son los 3 ingredientes que necesitarás primero en un recipiente vas a vaciar un chorro de resistol, más o menos lo de 40 mililitros en la descripción te explicaré como puedes medir esos 40 mililitros le agregarás 2 gotas de pintura Politec o pinturas vegetales, la que guste le agregarás solo lo de 2 cucharaditas de jabón líquido, solamente 2 empezamos a revolver y aquí es donde empiezan los tips si te fijas empieza a hacer una reacción química cuando tú le pones el jabón líquido al resistor se hace como un chicle, lo sacas del recipiente y con las manos lo empiezas a amasar fíjate que te quedó jabón líquido en el envase y justamente ese jabón es el que nos va a ayudar a que nos quede el slime, ok empieza a amasar, si te fijas se me está pegando en las manos cada que suceda eso vacíale a tu slime un chorrito de ese jabón comienzas a amasar y te vas a dar cuenta que se empieza a despegar un poco de tus manos sin embargo se te va a seguir pegando en las manos, vuelve a echar otro chorrito de ese jabón que tenemos ahí, seguimos amasando y eso es lo que vas a estar haciendo hasta que se termine el jabón líquido mira, se me sigue pegando, vuelvo a poner un chorrito de jabón, vuelvo a amasar y ve que se me empieza a despegar de las manos es cuando ya me empieza a quedar este slime continúa amasando me estoy tardando un poquito porque lo quise hacer en tiempo real, sin tantos cortes mira, vuelvo a echar más, perdón no es resistol, jabón vuelvo a echar más jabón y fíjate que la textura del slime empieza a cambiar un poco mira, me sobra resistol, voy a seguir agregándolo de a poquito sigo amasando y tú vas a decir, ya me quedó el slime, no sigue le agregando el resistol hasta que se termine lo de las dos cucharadas porque acuérdate que solamente le pusimos dos cucharadas de jabón ay, parece que digo resistol, pero es jabón el que le estamos agregando ya lo estiré, pero sin embargo tiene muchísimas burbujas de aire por eso es que le sigo agregando el jabón seguimos amasando, checa la textura ya está cambiando, se está haciendo muy suavecito el slime me sobra jabón, se lo sigo agregando de a poco y aunque tú pienses que esto ya quedó, no te confíes si tú quieres que este slime te dure por lo menos cuatro días tienes que hacerlo bien, síguele agregando el jabón hasta que te lo acabes repito lo de las dos cucharadas, que fue lo que nos quedó en el envase donde empecé a revolver el jabón con el resistol seguimos amasando, no te desesperes agregale lo último que ya queda de jabón líquido fíjate la textura se está suavizando, ya queda bien, mira ya está suavecito ya prácticamente este slime ya te liga, ya mira le estoy echando los últimos residuos del jabón y ya te quedó este slime mira, la textura cambió completamente este es el tip, que te termines el jabón lo de dos cucharadas mientras vas amasando aquí tengo un slime amarillo que después me quedó verde porque acuérdate que el jabón tiene color azul entonces pues el color de las masitas pues sí se altera un poquito mira, si está bien hecho tu slime al otro día hasta te sirve de pelota ese mismo día si lo sigues amasando te sirve hasta como pelota mira, ya quedó ahí está el resultado espero que te haya servido este tip es muy muy fácil suscríbete, compártelo saludos a todas mis alumnas no olviden comentar gracias mi bye gracias 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 y Gracias.